Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo grabo las canciones y covers que subo a mi canal usando como ejemplo el soundtrack del videojuego peruano Imp of the Sun. Imp of the Sun 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 Antes de continuar, quiero agradecer muchísimo a los que están suscritos al canal. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Imp of the Sun es un videojuego peruano basado en las culturas del Perú. El soundtrack es buenísimo, pueden seguir el videojuego en Steam, sale muy pronto amigos, estemos atentos. Para poder hacer esta versión del soundtrack del videojuego, tuve que escuchar las melodías bastante para poder adaptarlas a la guitarra eléctrica. ¡Suscríbete al canal! Para comenzar amigos, necesitamos algo que una nuestra guitarra eléctrica con nuestra computadora. Y en este caso necesitamos una interfaz de audio. Yo utilizo una Focusrite, que en verdad es buenaza y es precisa para lo que estamos haciendo. También necesitamos tener en la computadora un programa, una aplicación, un software de grabación. En este caso uso Cubase, que considero que es un software bastante amigable. Y ahora comienza lo bueno amigos, las baterías. Obviamente me encantaría contar con mi amigo el locote de Vadip Chunga en la batería. En este caso amigos, vamos a utilizar el software, aplicación, plugin GGD, Get Good Drums. Siento que suena bastante bien, suena bastante punche y además es bastante fácil de usar. 100% recomendado amigos. Para el bajo amigos, he utilizado el plugin Scarby Rickenbacker Bass. Me parece que suena bastante punche para metal o rock. Normalmente estos midis tienen un sonido bastante, como que suenan bastante a tecno. Que no me parece para nada malo, pero creo que no es lo apropiado para el track que estamos haciendo. Eso es lo bueno, son plugins amigables. No tienes que hacer tanto trámite para hacerlo sonar. Ahora amigos, guitarras. Como habrán visto amigos, utilicé la Gibson Sport Standard y la Kramer Vanguard Charlie Parasignature. Así es amigos, utilicé dos guitarras distintas. Siento que el color al final de toda la grabación es bastante cálido cuando lo escuchas con audífonos o en parlantes. Obviamente no se nota tanto en el parlante de un celular. Pero la verdad amigos, es algo que hago incluso desde Punk vs Metal. O bueno, Punk vs Metal. Para la guitarra amigos, utilizo el plugin Amp Hub y Tone Hub de STL Tones. Yo sé amigos que pareciera que hay muchas perillas y knobs en el plugin, pero la verdad es que simplemente abres y activas el plugin y la verdad es que suena buenísimo. Ya lo que quieras tweakear o ecualizar, depende de lo que te guste. Antes de terminar el video amigos, quiero felicitar a José Barón, que es el compositor del soundtrack de Imp of the Sun. De verdad, hermano, tremendo trabajo, felicidades. Y quiero invitarlos a todos a seguir a Imp of the Sun, tremendo videojuego peruano amigos. Estará en Steam, o sea, está en Steam. Así que hay que seguirlo desde ya, va a estar bravazo. Muchísimas gracias por ver este video. No te olvides de darle like si te gustó y compartirlo. Suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y no te olvides que puedes dejar un comentario, una sugerencia, una pregunta o un insulto aquí en la sección de comentarios. No olvides darte una vuelta por mi página de Patreon para lecciones de guitarra en video paso a paso, packing tracks, tabs y contenido exclusivo. Nos vemos en un próximo video de la vida y ya saben amigos, no dejen de seguir a Imp of the Sun. ¡Qué bestia!